Vagando intenté dejar el pueblo paleta de la forma usual. No es por aquí. Él no podía avanzar, intenté en las casas. Que se cague. Yo levanté mi ceja a eso, olvidándome por un momento que esto no era un juego real de Pokémon. Esa vulgaridad simplemente me pilló desprevenido. Continué caminando alrededor, pero no había ningún lugar al que ir, hasta que accidentalmente pisé el agua. Steven comenzó a nadar, solo se podía ver la mitad de arriba de su sprite, como la de los nadadores del gimnasio de Ciudad Celeste. Yo no sabía que él podía nadar. El perdido. ¿El perdido? Pausé por un momento. No. Él no puede estar mencionando. Eso. Yo nunca intenté el truco de mi signo en este hack. Pero encaja muy bien con lo que Steven decía. Nadé todo el camino hasta la isla Canela. Comencé a notar que algo faltaba. Había silencio. La canción del pueblo lavanda se había detenido, no había ningún ruido del todo, ni tampoco algún Pokémon. Yo solo continué, encontrando la isla Canela, y nadando de arriba y abajo por la costa este, hasta que... Mi signo salvaje aparece. Mío. Mi signo salvaje fue capturado. Pero que diablos. Steven no hizo nada, él solo le ordenó esa atrocidad de datos rotos a un YSL. No. A ser su posesión. Y eso lo hizo. Me comencé a sentir más y más perturbado con todo esto. Puse el menú de pausa, noté que mi signo no estaba en mi equipo, excepto un ítem, haciendo las cosas más raras. Miré la tarjeta de entrenador. Steven me está dando la espalda, su cabello largo suelto detrás de él, las manos puestas en sus bolsillos, y nada más. Recordando lo que él dijo al principio de la noche, deducí que era lo que debía hacer. Nadé hasta la tierra y armé mi camino al noreste, hacia el pueblo lavanda. Por el camino, noté que todos los entrenadores, curiosamente despiertos a esta hora, no miraban a Steven, todos girándose cuando él pasaba, incluso esos que normalmente se mantenían estáticos. Yo intenté hablarle a uno de los oficiales de las guarderías. Me dijo. Solo ve. Todos me dijeron lo mismo, hasta que uno me erizó la espalda al decir, a veces la muerte es mejor. Mis manos estaban sudando a este punto, Steven iba a intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza. Me armé de valor, solo es un juego y ya estaba por completarlo. Me tardé una eternidad en llegar a la torre Pokémon, pero eventualmente llegué. Tomé un gran respiro y fui a la tumba. Me acordé de cuál era, la imagen de Steven mirándola quemó mi mente después de todo. Primero intenté inspeccionándola. Miki. Nada sucedió. Tragué saliva, abrí el menú y seleccioné ansigno de la mochila. Entonces apareció un mensaje de Oat diciéndome. Steven, no lo uses. Eso me hizo recordar cuando el profesor Oat te decía mágicamente que tú no podías usar un ítem en algún lugar, como cuando tratas de usar la bicicleta en un edificio, pero es mensaje esta vez fue diferente. Incluso peor. Steven lo respondió. En un mundo que me hizo trampa. ¿Por qué yo debería jugar de manera limpia? Steven usó eso. Steven obtuvo en mi arroba dólar. En nombre de Dios, ¿qué acabo de conseguir? No podría decírselos, porque el juego se puso fuera de mi control. Sin que yo presionase los botones, Steven dejó la torre por sí mismo, caminando cada paso. La canción del pueblo lavanda comenzó otra vez, mientras él salía de la torre y comenzaba su lento y desesperante viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que él cruzaba uno de los bordes donde la música debería cambiar, la música se hacía progresivamente lenta, y más perturbadora. Para cuando ya estaba en la ciudad celeste, solo era un estruendo demoníaco. Yo solo me quedé observándolo, intentando adivinar hacia dónde iba, cosa que se iba haciendo cada vez más obvio. Él estaba yendo al pueblo paleta. La música estaba casi parada para cuando llegó allí, escuchándose una nota simple por otra nota simple. Él fue exactamente hacia donde pensé que iría. Hacia su propia casa, adentro y subiendo las escaleras. A este punto ya no había música. Steven se movió paso por paso, frenando en la cama de su hermano, mirándolo. Al principio pensé que el juego se había congelado, él no hizo nada, simplemente se quedó ahí, y yo no lo podía mover. Intenté cualquier cosa, y descubrí que podía abrir el menú de pause. Me daba terror tratar de mirar, pero no me pude detener. Seleccioné su tarjeta de entrenador. Escuché un gruido grave, como el grito de un Pokémon distorsionado. Steven me estaba mirando a mí, directamente a la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo oscurecía su cara, su pelo se veía salvaje y desaliñado. Entre sus flequillos, ni siquiera había una cara por completo, solo oscuridad, dos ojos rojos mirando hacia adelante, una sonrisa blanca que contrasta con la oscuridad. Pero eso no era todo. Su nombre ahora era S. 3V3N. No podía apartar la mirada, mis ojos estaban pegados a él, no rompí el contacto visual por un tiempo. Mi visión estaba borrosa hasta que no pude ver muy bien, mi cara se puso húmeda. Yo estaba llorando, como un bebé. No había nada que yo pudiera hacer para dejar de lagrimear. Yo estuve con este chico desde el comienzo, yo lo llevé a la grandeza, y fue forzado a ver su Caixa por un trágico accidente, y ahora... Él era esto. Esta cosa, esta abominación. Yo vi como enloquecía. Sequé mis lágrimas, me limpié los ojos, saqué la tarjeta de entrenador e intenté salvar la partida, yo solo quería dejar de jugar. El juego me informó que esto era imposible. Nada se puede salvar ahora. El menú de pausa no se cerraba, por más que lo intentaba, así que sin ninguna opción más, revisé la mochila. No sucedió nada. Revisé mi equipo Pokémon, y ahí había uno. Un sprite simple se me apareció. Sus puntos de vida eran cero. Su estatus decía muerto. Su nombre m arroba dólar. Lo seleccioné y me aparecieron cuatro opciones. Estatus. Es ella. Cambiar. Nunca. Cerrar. No. Estrangular. Mis dedos tiemblan, seleccioné Estrangular y el menú se cerró, mostrando a Steven en el cuarto de vuelta. Adiós. El juego se apagó solo. Yo estaba más atónito que asustado. En un poco de shock, lo volví a encender. La pantalla de título muestra a un Steven maníaco y a un Charizard horriblemente grinchado. Apreter inicio y continuar. Todo lo que vi fue una visión agrandada del pueblo paleta, mostrando la casa de Steven al oeste. Yerba alta rodeándola, y esas rocas inmovibles separándola del resto del pueblo. La imagen era completamente estática. No hubo música ni movimiento, antes de desvanecerse en blanco, y volver a la pantalla del título. Esta se veía como la primera vez que la había visto. Un entrenador y un Charizard. Yo intenté a darle continuar. ¿No? No. No.